calendario Anaísa Guadalupe y Leonardo ¿Han tenido a guía contra el matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Sí Sí El Señor confirme con su voluntad este consentimiento que ha manifestado en la iglesia y cumple a ustedes su bendición y lo que Dios ha dado a dormir son los padres de Dios Gracias 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 Gracias